Bueno, buenos días a todos. Es una alegría recibir a María del Puerto Morales en nuestra serie de seminarios de resonancias magnéticas. Bueno, voy a hacer una breve introducción de la trayectoria de María del Puerto. Bueno, Puerto es investigadora del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, España, desde el año 2017. En 1989 obtuvo el título de licenciada en química de la Universidad de Salamanca y se doctoró en ciencia de materiales por la Universidad Autónoma de Madrid en el 93. Luego realizó un postdoctorado en la Escuela de Ingeniería Electrónica y Sistemas Informáticos de la Universidad de Gales en el Reino Unido y consiguió una plaza permanente en el CECIC de Madrid en el año 2000. Sus actividades de investigación se centran en el área de nanotecnología, en particular en la síntesis y caracterización de nanopartículas magnéticas para biomedicina, remediación ambiental y catálisis, incluyendo el mecanismo de formación de partículas y su desempeño en las diferentes aplicaciones. Puerto es autora de más de 290 artículos en revistas científicas, tiene una gran cantidad de citas, más de 15.000, 9 capítulos de libros en el campo de síntesis de partículas, 3 patentes y ha participado en más de 30 proyectos nacionales y europeos. Así que bueno, es una alegría para nosotros poder escuchar sobre sus últimos resultados. Hoy nos va a hablar sobre calentamiento selectivo usando nanopartículas magnéticas y está obstruyendo en campos magnéticos a CEC. Así que bueno, te doy la palabra, Puerto, y muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme. Es un placer presentaros este seminario. Ojalá la próxima vez sea presencial y pueda estar ahí contándoos las cosas. La pena es hacerlo así a distancia. Muchas gracias por invitarme. Os voy a contar... Vaya, ahora no funciona. Sí, perdona. Bueno, pertenezco al CSIC, que es el centro de investigación pública más grande de España y que alberga alrededor de unas 13.000 personas aproximadamente, aunque científicos en plantillas solo somos alrededor de 3.000. No sé si estáis viendo pasar las transparencias. Sí. Vale, espero que podáis seguir. Estamos viendo, Puerto. Vale. Esta institución, el CSIC, pues tiene centros de investigación todo a lo largo de la península y estamos divididos en tres áreas principales, que es sociedad, vida y materia. En materiales somos alrededor de 12 institutos diferentes y en ellos trabajamos muchos en diferentes materiales y a veces con intersección con este área de vida que es en nuestro caso. Bueno, este es mi instituto, que está localizado en el campus de la Autónoma, de la Universidad Autónoma, a unos 15 kilómetros del centro de Madrid. Estáis invitados a venir a visitarnos y somos alrededor de 250 personas en plantilla y otros 100 aproximadamente entre estudiantes y contratados. En este instituto trabajamos en materiales diversos. Nos hemos agrupado en tres líneas principales, que son materiales para un mundo sostenible, materiales para la salud y materiales para las tecnologías emergentes. Tenemos también líneas transversales que se encargan, por ejemplo, de desarrollar instrumentación avanzada para la caracterización de estos materiales. Nuestro grupo pertenece a la línea de materiales para la salud, que realmente es una línea muy emergente, solo somos alrededor de un 15% de lo que es el instituto. Mi grupo es el grupo de materiales para medicina y biotecnología. Somos cuatro investigadores en plantilla. Tenemos a una física, Ana Espinosa, a una bióloga, Concepción Serrano y dos químicos, que somos Sabino Ventemillas y yo. Y en total, pues somos alrededor de 12 personas. Muchos van cambiando cada año, estudiantes de fin de grado, de fin de máster y también visitantes de otras universidades que pasan con nosotros un año como María Salvador o Monserrat Rivas. Bueno, y nos dedicamos principalmente al desarrollo de métodos de síntesis más eficientes, intentar que sean reproducibles, porque es un problema cuando trabajas con materiales a la nanoescala, que muchos de estos métodos no son reproducibles y es difícil establecer buenas relaciones entre lo que son las propiedades y lo que es el material. También intentamos que los materiales sean, lo que decimos, inteligentes, que respondan a un estímulo de una forma controlada, bien con campos magnéticos o con luz, y estudiamos lo que ocurre en esa nanoescala o en la superficie de esas partículas, intentando determinar la temperatura, que es algo de lo que os voy a contar. Y también estudiamos la interacción con sistemas bio. Nosotros tenemos facilidades de células, hacer cultivo de células, pero todo el trabajo con animales lo hacemos en colaboración con otros institutos, en aquellos materiales que realmente muestran un comportamiento que es interesante. Y este es nuestro fuerte, realmente producimos un montón de materiales, principalmente óxido de hierro, pero también otros materiales, y lo que nos gusta es controlar esa forma de las partículas, la agregación en forma de lo que llamamos multicores, y también el dopado con diferentes elementos para variar la anisotropía del material, o el autoensamblado de esas partículas formando cadenas o bien incorporándolos en sistemas como liposomas o en hidrogeles. Eso es lo que constituye nuestra caja de trabajo para poder competir, digamos, o trabajar en proyectos europeos en colaboración con mucha otra gente, que es lo que principalmente hacemos en proyectos con más gente. Bueno, yo creo que las nanopartículas, los campos magnéticos son muy interesantes y muchos de vosotros seguro que estáis de acuerdo conmigo. El trabajar en la nanoscala te permite aprovechar las ventajas de tener una gran superficie específica, el que sean materias magnéticos te permite manipularlos, moverlos, concentrarlos, separarlos. El que trabajar con óxidos de hierro te permite controlar las reacciones centón que tienen lugar en la superficie dependiendo de las condiciones del medio y, por ejemplo, llevar a cabo procesos de oxidación avanzada para la degradación de contaminantes. Y también podemos calentar mediante la aplicación de campos alternos. Todo esto permite aplicar estos materiales tanto en salud como en medio ambiente, como en procesos catalíticos. Y eso es lo que os decía, que nos ha permitido participar en muchos proyectos europeos. Por ejemplo, lo que os voy a contar hoy pertenece principalmente al proyecto HotSign, que acabó el año pasado, que era para regular procesos de catálisis mediada mediante enzimas. Ahora mismo estamos involucrados en cuatro proyectos europeos y también os voy a contar cosas que estamos haciendo en el marco del proyecto Néstor en colaboración con el IND y con el grupo de Argentina. Y cosas relacionadas con los otros proyectos, por ejemplo, el IPELINION, que es la síntesis de partículas metálicas para hacer una electrónica biodegradable. O el IMAGINE, que es un proyecto en el que estamos intentando marcar células CAR-T para dirigirlas a tumores sólidos. O el piezo for Spain, que os contaré un poquito al final, que es como el futuro de lo que queremos hacer, porque estos proyectos, el piezo empezó en enero. Bueno, y este es el outline de mi presentación. Tengo que deciros que yo nunca hablo más de... Yo creo que me va a costar hablar una hora. He metido mucha información, pero si veo que se pasa el tiempo, cortaré antes. Quiero contaros qué es la hipertermia magnética, aunque seguro que muchos sabéis más que yo de este campo. Qué parámetros hemos encontrado que son importantes para controlar la temperatura. Cómo hemos medido nosotros esa temperatura en la nanoscala, en la superficie de partículas. Y algunas de las aplicaciones que estamos explorando en el control de reacciones multienzimáticas, en el tratamiento de cáncer o utilizando las partículas como nanoactuadores para promover, por ejemplo, el crecimiento de neuronas. Y sí, si tengo tiempo, os hablaré de lo único que yo sé que es de síntesis. Bueno, ¿qué es la hipertermia magnética? Realmente estamos hablando de una partícula nanométrica que calienta cuando le aplicas un campo alterno. A eso se le llama hipertermia magnética. ¿Por qué calienta esa partícula? Porque es magnética y mueve su momento magnético. Ese movimiento puede ser un movimiento simplemente del momento magnético o de la partícula que gire para seguir el cambio del campo alterno. Es un calentamiento muy especial y muy diferente de cualquier otro tipo de calentamiento que podamos utilizar. En este caso, las partículas están calentando en menos de un segundo. Se calientan y se enfrían. Entonces, es un calentamiento instantáneo, que no es necesario calentar el volumen de todo el recipiente donde están ellas inmersas. Y es una forma de transformar la energía eléctrica en calor muy eficiente. Tiene muchas ventajas frente a otras formas de calentamiento. Realmente podríamos calentar, si utilizamos partículas metálicas, hasta 500 grados. Yo os mostraré algún ejemplo. Y es, como os digo, un calentamiento desde dentro, que no hay pérdida de energía, no hay gradientes de temperatura. Es muy rápido, calentamiento y enfriamiento, y muy eficiente, si lo comparamos con otras formas convencionales de calentar. O sea, que tiene muchas ventajas. Uno de los problemas es que ese calentamiento que está ocurriendo a nivel nanométrico en la superficie de la partícula, nosotros no lo medimos. Lo que realmente nosotros medimos es el cambio de temperatura global. Por eso, ese calentamiento depende de cuántas partículas tengamos en el medio. Entonces, en realidad, evaluamos nuestro material por el calentamiento global del medio. Una breve explicación aquí de por qué una nanopartícula calienta es porque cuando bajamos a la escala nanométrica, las partículas tienen este comportamiento superparamagnético, que es totalmente reversible, bajo un campo estático. No significa que el material no sea magnético, es magnético, y si aplicamos un campo magnético, todos los momentos se van a dirigir en la dirección del campo, pero si el campo se apaga, digamos, hay un momento neto que es cero. Las partículas no se agregan, por lo tanto, están estables en suspensión. Eso nos permite separarlas, hacer procesos de separación con un imán, y cuando el imán se elimina, volvemos a tener el estado inicial de una suspensión coloidal. Pero es más, es que cuando ese material que llamamos superparamagnético se le aplica a un campo alterno, entonces el momento magnético no es capaz de seguir los cambios del campo alterno, que estamos hablando de kiloherzios, de cambio de dirección de ese campo, entonces hay un retardo que hace que el ciclo de histéresis se abra. Y entonces el área incluida en ese ciclo es el calor que la partícula está produciendo. Ese calor va a ser proporcional al campo que estamos aplicando, pero también a la anisotropía del material. Es muy importante distinguir lo que es este calentamiento de otros, por eso es un calentamiento debido al movimiento del momento magnético, que puede moverse o bien el momento solamente, o bien puede haber un movimiento físico de la partícula, que es lo que se llama movimiento de Neal o movimiento de Brown. Si las partículas son muy grandes, entonces hay un desplazamiento, un movimiento de paredes de dominio, porque tenemos un multidominio y ese calentamiento va a ser mucho menos eficiente. Nosotros nos vamos a quedar con el calor que produce, se produce por Neal y Browns, que son los principales. Y quiero enseñaros en qué tiempos estamos hablando. Estamos hablando que la rotación de ese momento, que es lo que está produciendo el calor, tiene lugar en tiempos entre 10 elevado a menos 9 y 10 elevado a menos 6. O sea, estamos hablando de nanosegundos, en los que tiene lugar ese movimiento del momento magnético. Aquí veis el tiempo de relajación, tanto de Neal como de Brown, en función del tamaño de partícula, que siempre estamos en este rango 10 elevado a menos 9, 10 elevado a menos 6 segundos. Quiere decir que cada vez que cambia ese momento, se produce el calor. Y eso, en realidad, es una fuente de calor pulsada, que es muy diferente a tener una fuente continua de calor. Fijaros, aquí tenemos el campo alterno, el momento magnético, cómo reacciona, que va cambiando de dirección, y el calor, o digamos, esto es una simulación por la Andalic Street Lodge, realizada por David Serantes, de la Universidad de Santiago de Compostela. Y fijaros, en función del tamaño de partícula, tenemos la raya aquí, no sé si lo veis, rosa, verde y azul, es realmente en función del tamaño de partícula, cómo el calentamiento se está produciendo cada vez que el momento magnético cambia. Si se calcula la cantidad de calor que tiene lugar o que aparecería en la superficie de la partícula, estamos hablando de milikelvin, por cada cambio de dirección del momento. En realidad, como usamos frecuencias de kiloherzio, pues al final estamos produciendo, podríamos producir, por ejemplo, en el caso del óseo de hierro, porque esta simulación es para el óseo de hierro, hasta 100 grados de temperatura en la superficie. Dependerá esa temperatura también de esa resistencia intertaxial cuando cambiamos de un medio, de la partícula al medio hacia afuera. Entonces, ¿cómo va a relajar, cómo va a difundir ese calor? Va a depender mucho de esa intercara entre la partícula y lo que hay después, que podrían ser también moléculas que están recubriendo la partícula. Hay evidencias de esa alta temperatura en las superficies. Se han hecho muchos experimentos, por ejemplo, utilizando moléculas fluorescentes pegadas a la superficie de la partícula mediante diferentes linkers de diferente tamaño y viendo cómo el calor va relajando desde la superficie de la partícula según te vas separando. Por ejemplo, aquí al separarse 5 nanómetros, prácticamente no hay nada de temperatura, ya no hay ningún incremento de temperatura, aunque inicialmente se observó temperaturas de hasta 70 grados en la superficie. Normalmente, la disminución de esa temperatura experimental es mucho más rápida de lo que los cálculos dicen. Podría ser porque en esos cálculos nunca se tiene en cuenta ese recubrimiento o esas moléculas que podrían de alguna forma absorber o hacer que la difusión del calor fuera más rápida. También se ha visto viendo las moléculas de ADN unidas a la partícula y viendo qué temperatura está sintiendo esas moléculas de ADN. Fijaros que ven una diferencia de temperatura de hasta 10 grados en una variación de un nanómetro. O sea, que todos los cambios de temperatura, lo importante es que ese calor que se genera en la partícula realmente ocurre en las inmediaciones muy cerca de la superficie de la partícula y se pierde según te vas separando. Esto es muy importante para la aplicación de este tipo de tecnología. Como os decía, realmente nosotros lo que medimos es el cambio de temperatura global, que eso se hace con un equipo de este tipo, con una bobina donde se está aplicando el campo alterno y nuestra muestra que está dentro y un sensor de temperatura que mide el cambio de temperatura que se está produciendo. Entonces, de esta curva de incremento de la temperatura en función del tiempo es de donde sacamos parámetros que nos permiten evaluar si un material calienta más o menos, que es lo que llamamos el SAR, Specific Absorption Rate. Hay otros parámetros como Specific Loss Power, que hay gente que prefiere llamar al Specific Absorption Rate Specific Loss Power, y también el ILP, que es otro parámetro que utiliza el SAR normalizado a la frecuencia y al campo que se está aplicando. De manera que nos permite comparar esa capacidad de calentar de los materiales aunque estén medidos en diferentes condiciones. Yo os hablaré en esta charla mucho de lo que es el área del ciclo de histéresis, o sea, el calor producido por las partículas calculado desde el área porque os voy a comparar voy a comparar muchos experimentos teóricos realizados por David Serrantes con experimentos, bueno, teoría con experimentos a través de ese área del ciclo. Deciros que en muchos casos hay un parámetro fundamental que es el tamaño de partícula, el calentamiento varía con el tamaño de partícula, aquí recogimos datos de la bibliografía sobre partículas preparadas por diferentes métodos y podéis ver que el que haya un máximo en realidad no significa que es que a este tamaño tengamos el máximo de SAR, en realidad lo que ocurre es que no estamos viendo el máximo SAR, estamos viendo el máximo SAR que podemos conseguir con la máquina que nosotros tenemos. Cuando tenemos partículas grandes ferromagnéticas el calentamiento si veis la gráfica de abajo veis que aumenta el calentamiento al aumentar el campo que estamos aplicando el campo alterno, pero en muchos casos nuestro equipo está limitado a un cierto campo y no podemos aplicar más. Cuando las partículas son pequeñas realmente abrimos el ciclo de histéresis y ya no podemos abrirlo más, luego ya tenemos una saturación en ese valor del SAR. Y es importante la frecuencia porque en realidad hay materiales con una amplia distribución de tamaños que podrían calentar a muchas frecuencias pero poco y si damos con la frecuencia ideal a la que calientan mejor nuestras partículas podemos observar un aumento de ese SAR importante. Luego las condiciones tienen que ser ajustadas para cada materia. Uy, perdona. En el caso del ILP este otro parámetro que está normalizado al campo que estamos utilizando pues es un parámetro muy interesante donde se han comparado partículas reducidas por diferentes métodos podéis ver que los valores están todos en torno por debajo de tres pero fijaros se han observado que en magnetosomas estas partículas que forman cadenitas se puede llegar hasta un valor de 24 y en el caso de cubos que se han visto muy efectivos para el calentamiento se han encontrado valores de alrededor de 10 es lo más alto que yo he visto en la bibliografía. Entonces, ¿cuáles son los parámetros importantes para maximizar ese calentamiento mediante las partículas? Bueno, pues mirando al ciclo de histéresis en realidad lo que podemos hacer perdonar es aumentar la inmanación de saturación podemos aumentar la remanencia la coercitividad y eso se consigue pues con tamaño de partícula como os he dicho que al aumentar el tamaño de partícula conseguimos que el ciclo se abra y también mediante dopaje mediante dopaje que estamos tuneando o cambiando realmente la anisotropía magnética de ese material para conseguir más calor de él el problema es que existen muchos otros factores que también van a variar ese poder de calentamiento y uno de ellos es por ejemplo la distribución de tamaños como os decía fijaros materiales de alrededor de 14-15 nanómetros con una distribución de tamaños más ancha o más estrecha podemos llegar a triplicar el valor del SAR aquí lo veis también para partículas de alrededor de 18 nanómetros que tenemos un SAR de aproximadamente 40 cuando tenemos una distribución de tamaños ancha si bajamos esa distribución de tamaños podemos duplicar incluso triplicar ese valor del SAR luego la distribución de tamaños es importante otra cosa importante es la viscosidad hay que saber en qué medio se van a utilizar esas partículas porque cuando las partículas son grandes no van a rotar solo por nil van a tener también una rotación browniana se van a mover y por tanto si las inmovilizamos hacemos que las partículas calienten menos como veis aquí para las partículas más grandes de 22 nanómetros y la concentración imaginaros que esto se podría utilizar en cáncer inyectando las partículas y aplicando un campo alterno y si las partículas están concentradas en el tumor parece que el calentamiento la concentración de las partículas hace que ese calentamiento sea menor pero en realidad es mucho más complicado de que esto el efecto de la concentración quiero pararme aquí un momento porque si veis en la bibliografía hay de todo hay gente que ha publicado que al aumentar la concentración aumenta el calentamiento cuando baja la concentración también aumenta y lo que ocurre es que realmente es curioso nosotros hemos observado que para partículas más grandes existe un comportamiento que dependiendo de la concentración de partículas primero disminuye y luego aumenta mientras que para partículas pequeñas siempre al aumentar la concentración el calentamiento disminuye y por ejemplo para un mismo tamaño de partícula observamos que dependiendo del campo que estemos aplicando podemos ver una variación ligeramente diferente con la concentración de partículas entonces David Serantes nos echó aquí una mano para hacer las simulaciones y él encontró que realmente dependiendo del tamaño de partícula que lo que controla al final es la anisotropía de ese material entonces midiendo el área perdón midiendo el área del ciclo que se está produciendo bajo esas condiciones de campo alterno puede realmente observar todos estos escenarios que nosotros estábamos midiendo y es que para partículas pequeñas hay una disminución del saco la concentración mientras que para partículas grandes podría haber primero una disminución y luego un incremento al final esto se explica teniendo en cuenta interacciones magnéticas que realmente tenemos una dependencia no monotónica y que tiene que ver realmente que a concentraciones muy bajas no tenemos interacciones las partículas están funcionando de forma aislada pero cuando aumentamos esa concentración tenemos esas interacciones hay un efecto colectivo de las partículas y entonces su comportamiento depende mucho del campo que estemos aplicando si el campo que aplicamos es suficiente para abrir el ciclo o si no es suficiente para abrirlo porque las interacciones están dominando pues seguimos teniendo un montón de problemas más y el siguiente que os voy a contar es que además cuando tienes las partículas bajo un campo alterno se reorientan cambian su orientación ¿vale? y esto os voy a enseñar que afecta muchísimo a los valores de SAR hicimos primero unas pruebas con partículas cúbicas son de aproximadamente 45 nanómetros nosotros las orientamos a posta formando estas cadenitas utilizando un campo estático las inmovilizamos en un agar entonces observamos realmente que existe una variación en el valor del SAR muy importante dependiendo de si las partículas están orientadas perpendicular o paralelas al campo alterno que estamos aplicando de hecho cuando las partículas forman las cadenas paralelas al campo que aplicamos tenemos un SAR muy muy elevado sería parecido a lo que ocurre con las bacterias manetotácticas que tienen las partículas orientadas formando una cadena pero fijaros cuando bajamos la viscosidad de ese gel de ese agar donde están las partículas dispersas al final da igual que las partículas estuvieran orientadas en paralelas o perpendiculares porque en los dos casos conseguimos un SAR similar significa que las partículas se están reorientando debido a la aplicación de ese campo alterno bueno esto es lo que mostramos aquí para que veáis la diferencia tan grande que existe de tener las partículas dispersas al azar al conseguir un SAR hasta de más de mil vatios por gramo cuando las partículas están formando estas cadenas y además aplicamos el campo alterno en la dirección de esas cadenas ¿qué pasa ahora si en vez de partículas como los cubos que son más o menos isométricas utilizamos partículas alargadas? fijaros que esa orientación de estas partículas alargadas se puede seguir viendo por ejemplo la variación de la coercitividad a diferentes ángulos que es una de las cosas o las estrategias que hemos seguido en este trabajo pues fijaros cuando medimos las partículas en líquido que están al azar en realidad vemos que no hay diferencia en función de la concentración y tenemos siempre tenemos valores de SAR mucho más elevados que las esferas porque tenemos la anisotropía de forma sumando a la anisotropía cristalina cuando las partículas son inmovilizadas en agar al azar o bien formando esas cadenas fijaros ahora lo que vemos es que el máximo de calentamiento ocurre cuando las cadenas están orientadas perpendiculares al campo que estamos aplicando que es completamente diferente completamente opuesto a lo que habíamos visto antes y no solo eso sino que además con el tiempo de aplicación del campo vemos que la orientación que al principio era random acaban las partículas orientadas y produciendo un mayor SAR un mayor calentamiento debido a esa reorientación aquí lo veis en un resumen viendo que no solo varía con el ángulo de aplicación del campo sino también con el tiempo que estemos aplicando ese campo alterno y lo hemos visto en los geles después antes y después de aplicar ese campo alterno podemos ver que hay una variación de la coercitividad con el ángulo de medida de ese gel que medíamos a diferentes ángulos en el VSM aquí veis antes de aplicar el campo alterno y después de aplicar el campo alterno veis como hay una variación de esa coercitividad en función del ángulo porque ha habido una reorientación de las partículas esto hemos ya ampliado el estudio a partículas con diferentes morfologías también discos y estas flores que nosotros llamamos que son multicore partículas multicore que son unas de las partículas que más calientan respecto a otras morfologías como lo veis en este resumen y hemos hecho nosotros hemos provocado la orientación con un campo de C y hemos visto de acuerdo a lo anterior que en el caso de las partículas multicore o isométricas siempre que se mida en la dirección del campo en la dirección de la cadena se produce un incremento del SAR pero en el caso de las partículas alargadas hay una disminución de ese SAR cuando se mide en la dirección de la cadena o sea el máximo SAR se produce cuando mides de forma perpendicular y curioso si comparamos las medidas de SAR antes de aplicar el campo y después de aplicar el campo coincide perfectamente los valores con lo que veíamos cuando nosotros provocamos esa formación de las cadenas quiere decir que al aplicar el campo estamos induciendo la formación de estas cadenas y estamos cambiando lo que calienta nuestro material debido a esa reorientación luego es muy difícil predecir cuánto va a calentar nuestro material si no sabemos qué reorientación va a tener en el medio que vayamos a trabajar realmente nosotros lo resumimos así es que la forma de las partículas influye de tres maneras en este comportamiento de la hipertermia por un lado la forma que afecta la anisotropía del material la anisotropía magnética por otro lado esa forma y ese tamaño controlan el movimiento browniano y el movimiento de Niel y tercero el autoensamblado de las partículas formando un tipo de cadena a otro pues nos va a dar un comportamiento diferente en hipertermia y bueno quería hacer aquí un paréntesis respecto a estos materiales que se llama que las llamamos flores que son unos de los materiales más eficientes para el calentamiento en realidad son mesocristales porque están formados por subpartículas que se agregan de una forma ordenada formando un monocristal al final aunque recuerdan que ellos han sido formados por esta agregación son sistemas muy interesantes porque en realidad siguen siendo superparamagnéticos incluso a tamaños de 30-40 nanómetros y tienen una gran superficie puesto que superficie específica porque en la superficie todavía quedan restos de la forma de la agregación de esos subcristales en el monocristal final nosotros hemos estudiado el mecanismo de formación de estas dos estructuras que os muestro unas son más isométricas y las otras son más como un cubo de Rubik y os lo voy a enseñar porque dependiendo de la fusión de los cores dentro de ese mesocristal tenemos un comportamiento más colectivo o menos y una eficiencia respecto al calentamiento mayor o menor ¿vale? en todos los casos esto se ha llamado supraferromagnetic correlation son difíciles de conseguir estos materiales porque en realidad constituyen intermedios o estados intermedios de una síntesis que al final va a producir un monocristal entonces tenemos que ajustar todos los parámetros experimentales para que este crecimiento de estas partículas sea lento y podamos capturar o parar la reacción en el momento que nosotros deseamos es importante utilizar altas temperaturas y eso un crecimiento de las partículas lento porque en realidad fijaros tenemos un precursor que se descompone que forma los núcleos iniciales en un momento dado un balance de energía a esos núcleos en vez de crecer individualmente se agregan formando este mesocristal que después van a fusionarse pero fijaros que la agregación tiene que ser orientada para que luego den lugar a ese mesocristal no estamos hablando de un multicore random sino un multicore con los cores orientados entre sí que dan lugar a un monocristal perfecto bueno en el caso de las flores isométricas hemos escalado esta síntesis hasta gramos utilizando un autoclave es un método de síntesis sencillo que utiliza poliol dietilenglicol luego podemos calentar hasta 200 grados utiliza una amina que os voy a contar que es realmente la que controla la formación de estos multicores y fijaros que las partículas son muy homogéneas alrededor podemos controlar el tamaño entre 20 y 40 nanómetros con una estrecha distribución de tamaños son maguemita al final no tenemos magnetita tenemos maguemita la partícula está totalmente oxidada y tenemos un ciclo de histéresis con una emanación tremenda más de 80 de mogramos a temperatura ambiente y lo que es muy importante un momento magnético por partícula también muy grande porque son partículas de 40 nanómetros y casi superparamagnéticas a temperatura ambiente como os digo es un intermedio de una reacción que comienza con un precursor que se llama green rust cuando se descompone la sal de hierro se forma este intermedio de reacción que es el que controla el crecimiento se producen los primeros núcleos y el green rust está funcionando como depósito de hierro que hace que los cores vayan creciendo hasta un determinado tamaño donde se agregan y forman este mesocristal que acaba finalmente en un monocristal en una partícula single core entonces lo que hemos estudiado en este trabajo ha sido como la concentración de amina realmente es la que distingue el tener single core partículas o sea partículas de un solo núcleo o unas partículas como estas flores que estáis viendo aquí pasa de un comportamiento clásico digamos de nucleación y crecimiento a un comportamiento no clásico de nucleación y agregación antes de la formación de la partícula podemos viendo cómo evoluciona esta estructura del mesocristal aquí veis que empezamos con unas flores de alrededor de 20 nanómetros van creciendo alrededor de 40 hasta que se forma el single core y hemos estudiado cómo el calentamiento que se produce en estas partículas y existe un punto especial en el que ese comportamiento colectivo magnético es más eficiente y produce el máximo sal para las partículas cúbicas que llamamos nosotros o cubo de Rubik en este caso la síntesis se hace en medio orgánico también existe un material que es importante que es este ácido carboxílico bifenil carboxílico que es el que le da la forma cúbica a las partículas y hemos optimizado las condiciones experimentales para conseguir estos multicores fijaros que al ir calentando más tiempo 30 minutos 60 y 120 pasamos de este mesocristal a un mesocristal mucho más compacto y finalmente un cubo que es un mononúcleo los tamaños están también entre 30 y 40 nanómetros hemos estudiado también la orientación de los cristales como veis aunque podemos distinguir los diferentes cores que forman la partícula existe un orden cristalino desde un extremo hasta el otro quiere decir que el autoensamblado de estos cores es de forma orientada y en las propiedades magnéticas podemos ver que solo las partículas obtenidas en 30 minutos son superparamagnéticas a temperatura ambiente completamente superparamagnéticas también observamos que cuando calentamos más encontramos que en el núcleo de estas partículas quedan restos de bustita que en este caso han desaparecido completamente supongo que porque los cores son más pequeños y se ha oxidado todo mientras que aquí queda un resto de bustita en el interior y estas en concreto fueron las partículas realmente que produjeron un SAR más eficiente en comparación con las otras mesocristales o las otras partículas bueno existen otras estrategias para producir un calentamiento más efectivo por ejemplo la mezcla de materiales magnéticos con diferentes fases o partículas core shell o por ejemplo nosotros combinamos partículas esféricas con alargadas y encontramos que debido a las interacciones entre las partículas también podíamos tener un SAR óptimo en aproximadamente un 50% de partículas alargadas y esféricas estas son otras estrategias para optimizar ese SAR bueno y entonces ahora os voy a contar qué podemos hacer con el campo magnético ya os he dicho qué podemos hacer con los materiales ahora qué podemos hacer con el campo magnético pues es importante que el campo que estemos aplicando sea suficientemente grande para conseguir producir todo el calentamiento que nuestro material es capaz de producir y para eso nuestro campo tiene que ser el campo magnético que aplicamos tiene que ser más grande que el campo de anisotropía del material es más David Serantes también mostró que si tenemos materiales con diferentes anisotropías como estos que os muestro a la izquierda y con una diferencia entre ellos de aproximadamente 0,5 podríamos conseguir tuneando el campo que estamos aplicando que primero caliente uno y luego caliente otro es decir calentamos con las partículas más pequeñas mientras que las grandes no calientan nada y luego calentamos con las grandes sería una forma de hacer un on-off o calentar a diferentes temperaturas con dos partículas en un proceso entonces él también simulando diferentes tamaños de partículas como este sería el calentamiento o el área de los ciclos que se obtienen aplicando un campo alterno ve que esto sería para diferentes tamaños de partícula a baja frecuencia y cuando aumentamos la frecuencia o sea podríamos calentar cuando estamos por ejemplo en este caso calentar a baja frecuencia este material que a alta frecuencia no calentaría y lo contrario vale entonces una vez que tenemos esto que parece que es posible pues nosotros nos fuimos a nuestro toolbox y elegimos tres materiales con tamaños de partícula alrededor de 10 20 y 30 los estabilizamos coloidalmente con diferentes moléculas las mejores para cada uno en un caso de MSA en otro caso primau y en otro caso poliacrílic acid y estudiamos su comportamiento magnético aquí veis las distribuciones de tamaño de las partículas y que el tamaño coloidal es en todos los casos alrededor de 100 nanómetros bueno entonces las partículas son casi superparamagnéticas a temperatura ambiente y tienen un comportamiento magnético muy similar en cuanto a la inmanación de saturación y lo que observamos es que su comportamiento en cuanto al calentamiento es también muy diferente fijaros aquí la variación con la frecuencia a campos relativamente bajos como varía César ¿qué pasa si ahora nos ponemos a o sea vemos optimizamos el campo a baja frecuencia y a alta frecuencia pues vemos que a baja frecuencia intentando simular o intentando hacer el experimento que David había había ya visto que podíamos controlar el calentamiento de los materiales a baja frecuencia y a alta frecuencia observamos que el material que calienta más a baja frecuencia es diferente del que calienta más a alta frecuencia luego ya tenemos como tres materiales que en diferentes condiciones van a calentar diferente también medimos su anisotropía magnética a partir de la variación del SAR con el campo máximo que estábamos aplicando y observamos que la diferencia entre ellos no era de 0,5 como decía como había dicho David que hacía falta sino de 0,25 pero suficiente para que el calentamiento sea diferente y aquí tenéis los valores de SAR en estas dos condiciones o dos escenarios que hemos marcado baja bajo frecuencia alta campo alta frecuencia bajo campo acordaros que esto es el SAR es la temperatura global del medio pero ¿qué pasa en la superficie de las partículas? eso era lo que nosotros queríamos saber ¿qué está pasando a nivel en la nanoscala? para analizar esa temperatura en la nanoscala utilizamos dos proteínas fluorescentes cuya fluorescencia depende de la temperatura que están sintiendo fijaros que al aumentar la temperatura la fluorescencia disminuye en los dos casos tanto en la M-Cherry que se llama o la Green Fluorescent Protein las dos se pueden analizar independientemente no hay una interacción de una con la otra y tenemos nuestras partículas estabilizadas con las moléculas que habíamos utilizado para estabilizarlas en el coloide pero además modificadas con un complejo que va a permitir poner estas proteínas de una forma orientada para que no pierda su fluorescencia porque estén mal ordenadas están orientadas de una forma determinada que hace que no se altere su fluorescencia por eso de todas formas analizamos su fluorescencia cuando están unidas a las partículas aquí lo veis es el tanto por ciento de fluorescencia en función de la temperatura que varía ligeramente a lo anterior en este caso ha sido calentando con un bloque caliente externo y ahora ¿qué pasa cuando aplicamos el campo alterno? pues fijaros si aplicamos estas frecuencias y campos que os había contado bajo campo baja frecuencia y lo contrario pues comparando la fluorescencia con lo que veíamos aquí calculamos la temperatura y veis que en algunas partículas no podemos subir de 60 grados en superficie pero en otras podemos llegar casi hasta 90 grados en superficie y es más tenemos partículas que calientan mucho en unas condiciones que otras calientan poco luego realmente estos son tres sistemas que se podrían utilizar para hacer calentar para inducir o para aumentar la actividad por ejemplo de una enzima o de una proteína en unas condiciones y no en otras vimos también que si juntamos dos tipos de partículas con dos proteínas fluorescentes diferentes podríamos efectivamente bajo determinadas condiciones de campo que una calentara y otra no y el calor tiene lugar tan a la nanoscala que el que esté calentando una no afecta a la otra que es lo importante y ahora si cambiamos de campo realmente podemos hacer que una caliente y no la otra y lo contrario podemos activar de una forma secuencial ese calentamiento en la superficie y todo esto que es muy importante sin cambio de temperatura en el medio porque estamos utilizando unas concentraciones de 0,1 miligramos mililitro de partículas nosotros nunca vemos cambio de temperatura en el medio por eso una partícula no afecta el calor que se produce en una partícula no está afectando a otra pero sí que es verdad que los valores compara muy bien con el SAC que son los valores globales que están medidos en unas concentraciones por encima de un miligramos mililitro de partículas bueno y en qué puede aplicarse esta tecnología pues una de las aplicaciones ha sido en este proyecto Hotsan que os decía que es para intentar regular reacciones multienzimáticas aquí queríamos en nuestras partículas magnéticas depositar estos enzimas y calentar a su temperatura la temperatura óptima de actividad de ese material y llevar a cabo reacciones bien en un solo pot o bien secuencialmente que primero calentara una partícula y luego calentara la otra esto permitiría hacer reacciones enzimáticas mucho más eficientes no necesitan calentar todo el recipiente y además no tendríamos que cambiar de recipiente de uno a otro cuando hiciéramos primero una reacción y luego la otra puesto que una enzima no se va a ver aceptada por la otra es importante elegir el core porque cada partícula va a calentar a la temperatura necesaria de la enzima que tiene colocada y es muy importante la superficie como os decía porque esas enzimas tienen que estar de una forma orientada para que su actividad no se vea para preservar esa actividad de la enzima ya se había visto antes de empezar el hot sign lo había visto Valeria Grazú que era posible hacer esto o sea que teniendo las partículas con el enzima calentando el enzima conseguía la máxima actividad y aplicando el campo alterno cuando las partículas estaban ahí también esto lo había comprobado para la milasa que es una enzima pequeñita y había visto que conseguía actividades en esa enzima correspondientes a temperaturas de hasta 90 grados lo que hemos conseguido aquí en hot sign es que no solo lo hacemos para una partícula con una enzima sino que podemos hacerlo con varias partículas y además podemos hacerlos para enzimas también más complejas y más grandes aunque todo esto complica mucho más toda la situación como os he dicho porque puede haber agregación entonces algunas de las reacciones que estaban propuestas en este proyecto como era la formación de celobiosa a partir de sucrosa o biopolímeros a partir de sucrosa no se han podido conseguir realmente por problemas de estabilidad de las partículas y la formación de agregados con lo que se modificaba totalmente la temperatura de las partículas también se habían propuesto reacciones en las que se intentaba la síntesis de principios activos que luego iban a producir anticancerígenos que tampoco se consiguió y era una propuesta muy interesante porque en principio iba a conseguir unos rendimientos mucho mejores y evitar reacciones cruzadas pero también el problema de las enzimas que están involucradas en estos procesos es que son muy grandes y entonces también producen esa agregación de las partículas luego las condiciones experimentales son realmente muy duras de seguir para llevar a cabo estas reacciones sin embargo sí que se ha utilizado esta hipertermia magnética de forma muy exitosa en procesos de catálisis de electrolisis de agua reducción de biomasa de modificación de hidrogenación o metalización del CO2 y producción de hidrógeno fijaros en muchos de estos casos se han llegado a producir reacciones que tienen lugar en temperaturas de ebullición mucho más altas que las del medio en las que se están produciendo y por ejemplo este último trabajo que os pongo aquí de producción de hidrógeno que es de Catherine Cancer ella ha encontrado tantos porcientos de formación de metano muy elevadas que corresponderían a haber hecho la reacción a temperaturas de alrededor de 700 grados y lo consigue con partículas metálicas por supuesto óxidos de alrededor de 30 nanómetros por ejemplo de cobalto de cobalto también en bio se está estudiando la aplicación de la hipertermia magnética desde hace bastantes años hay que decir que en este caso hablamos de hipertermia magnética sólo cuando tiene lugar los cambios del momento magnético porque en el cuerpo se puede producir calentamiento al aplicar campos alternos de otro tipo pero no esos no están aquí contemplados estamos hablando de hipertermia magnética debido a partículas magnéticas tiene muchas ventajas esto frente a otros tratamientos de cáncer porque puede ser muy localizado no afecta a otros tejidos el campo magnético puede ser aplicado de forma local se puede controlar y se puede hacer varias veces a la vez se ha avanzado en este campo digamos que relativamente poco por la complejidad del tema lo que os he contado que tenemos un material caracterizado fuera cuando lo inyectamos es completamente diferente puede calentar de forma diferente por muchos factores que es lo que he querido mostraros sin embargo hay pruebas clínicas en el caso de glioma y en el caso de próstata el año pasado hubo una prueba clínica en el Valdebrons de aquí de España y donde se aprobó esta terapia de las partículas como si fueran un instrumento no como un medicamento las partículas fueron inyectadas en el páncreas y ahí se aplicó el campo alterno en la zona en principio para hacer que el calentamiento de las partículas permitiera una difusión mejor del medicamento que se estaba inyectando intravenosamente este es un experimento que está en marcha ya hay cuatro pacientes que han sido tratados y veremos los resultados en el tiempo solo deciros que en vivo realmente esta tecnología es muy complicada por la complejidad que tienen las células solo si vemos una célula la cantidad de cosas que pueden pasar desde alteraciones de membrana la generación de especies reactivas de oxígeno la alteración de algún orgánulo donde esté próximo a las partículas hay muchas veces que los efectos que se están viendo realmente no tienen que ver con el calor sino con otras cosas entonces es muy difícil estandarizar y comparar resultados hay muchas cosas todavía por optimizar estas son algunas de ellas esto también es de David Serantes que piensa que hay un conflicto de intereses entre el campo que podemos aplicar el tipo de material que podemos introducir porque en el mundo bio no podemos utilizar materiales que sean tóxicos la dosis que podemos inyectar y el problema de las interacciones dipolares que os decía de la abrigación de partículas en una zona nosotros hemos hecho estudios por ejemplo de administración de fármacos con liposomas y es muy efectivo realmente nuestras partículas rompen los liposomas y consiguen liberar por ejemplo la doxorubicina que está dentro o sea que podemos administrar ese medicamento de forma local y por control remoto podemos abrir el liposoma y liberarlo pero por ejemplo no hemos detectado apoptosis en estos casos en muchos casos lo que vemos es una alteración de la membrana quizá porque lo que os decía los efectos ocurren tan a nivel nano de la superficie de la partícula que es ahí donde se produce el calentamiento y si la partícula está próxima a la membrana la membrana se hace más fluida y es lo que produce la apoptosis ¿cuál es el futuro? pues nuestro futuro es actuar a nivel de membrana realmente hacer una estimulación magnetomecánica pero controlada llevando las partículas a un punto determinado y ahí a distancia esto es lo que queremos hacer y estamos ahora mismo trabajando con neuronas os voy a contar este último trabajo con dos partículas que son tipo flores una más más compacta y otra menos compacta la única diferencia realmente es la carga superficial en el caso de las partículas menos compactas tienen una carga superficial más elevada pero el radio hidrodinámico es similar y el tamaño del core también esto es que esa ligera diferencia en la que produce unas diferencias enormes en la membrana celular hemos analizado los componentes de esa membrana celular los diferentes componentes fosfolípidos y vemos que sí existe una diferencia y sí hace un efecto el campo alterno que estamos aplicando ¿vale? El siguiente paso bueno nuestro nuestro proyecto nuevo de Piezo for Spine es desarrollar un hidrogel magnético y también conteniendo otros tipos de nanocarriers que va a intentar estimular el crecimiento de la médula porque vamos a intentar curar una una rotura de esa médula espinal nuestras partículas tienen que ir a un piezo que se llama a un receptor de la membrana de la neurona y ahí actuar mediante bien corriente eléctrica o bien mediante campos magnéticos y estimular el crecimiento de esas neuronas casi voy a parar aquí solo deciros que nuestro trabajo principal es el desarrollo de estos nanocarriers o estas nanopartículas ahora estamos también muy involucrados en el desarrollo de métodos de síntesis más verdes para hacer materiales más sostenibles no solo los materiales también los procesos de síntesis y también cómo se degradan que es parte de nuestro proyecto IPELIGNO y para eso utilizamos muchos microondas que es un método de síntesis muy efectivo en comparación con otros principalmente usando agua y también polioles en vez de disolventes orgánicos hemos conseguido disminuir el tiempo y la temperatura de síntesis podemos conseguir partículas en realidad hasta 50 nanómetros con este microondas os voy a enseñar la última parte que sintetizando inicialmente un precursor y aplicando este microondas hemos conseguido disminuir la síntesis de 24 horas a 3 minutos y en 3 minutos tenemos un tipo de partículas de estos cubitos que son de 30 nanómetros ahora la forma de escalado era hacer muchos muchos botes uno detrás de otro pero hemos incorporado ahora nuestro microondas un sistema continuo en colaboración con Constantino de la Universidad de Grecia y fijaros que en continuo en 10 minutos conseguimos partículas muy simples a lo que nosotros hacemos en baches también estamos intentando sintetizar en presencia del campo alterno y controlar el tamaño de partícula la aplicación del campo alterno solo espero que creo que las nanopartículas son muy prometedoras en nanomedicina catálisis medioambiente y en particular la hipertermia magnética es realmente una forma de calentamiento muy única pero depende mucho de las partículas del tamaño la forma la autopsia de ellas y es necesario ver cómo funciona el material no solo según se sintetiza sino también en vivo digamos o en el en medio donde se van a aplicar estos materiales nada más muchas gracias excelente muchas gracias extendido mucho perdón no no ha sido maravilloso demasiadas cosas para mi capacidad de entenderlo pero seguramente este elín y compañía tendrán alguna alguna pregunta para ti yo alguna me queda por acá me lo he notado en la mano gracias puerto muy linda la charla vamos a darle lugar a Enio primero que ahí levantó la mano clica aquí ¿enio estás? todo acá ¿me escuchan? sí sí hola puerto ¿todo bien? bueno muy linda la charla yo creo que tienes clones porque tenemos que dar trabajo impresionante pero bueno yo anoté dos preguntas que son un poco a primera relacionada con la cinta que creo que sos la la adecuada para para sacar esa duda vos botásse o mecanismo pela formación dos flowers ¿no? entonces llegas a un punto donde tienes como ese arranjo ordenado digamos así cristalinamente ordenado y que después pasa como un monocristal que sería la partícula grande sin embargo hay algunos sistemas en general cuando hacemos mal la cinta que saen partículas huecas y tienes como pequeños cristalitos ¿no? que forman como la esa corona ¿no? y la parte adentro es hueca y por más que magneticamente no sea muy buena do punto de vista de catálisis transporte baterías sí lo es y mi pregunta como dice hacemos sin querer en general ¿vos tenías alguna idea de un mecanismo que al invés de formar la partícula monocristal se forman las partículas huecas o sea ¿qué desvío toma en aquella ruta que mostraste para formar eso? eso tiene que ver con cómo se seca el material porque si se seca de dentro a fuera es como que arrastra el material hacia afuera yo lo he visto eso en algunas síntesis de partículas no sé si es de óxido de silicio óxido de titanio que ocurre de dentro hacia afuera entonces en ese secado violento que tienes tu agregado homogéneo más o menos pero al secarse arrastra el material hacia afuera ah ok lo voy a buscar un proceso de secado de secado perfecto ok algo a explorar no futuro y la segunda pregunta es una duda que bueno que está dando volta vos mostraste varios resultados mostrando a diferencia de temperatura no? sea por marcadores ópticos hay diferentes tipos de medida y parece haber una tendencia de que hay una diferencia de temperatura sin embargo si vas al lado de los teóricos y bueno teóricos y Gerardo Goya que es el defensor de la no existencia de los hotspots está la la cuestión de que las leyes la ley de Fouquier perdón la ley de Fouquier para propagación del calor no damos esos resultados alguien sugerir porque una equación pensando en una situación contínua no contínua por una barrera pero contínua por la cantidad de entes digamos que entrarían de nivel de energía en la función de la partición por que hay esta diferencia en esta escala nanométrica de 4 o 5 nanómetros de que parece ser que no vale la ley de Fouquier de propagación de calor sabes algo que alguien menciona porque es raro yo creo que que es diferente si hablamos de o sea en muchos casos se habla de una partícula como si fuera una fuente de calor continua sabes y la diferencia entre o sea es muy diferente cuando tú tienes una cosa pulsada o sea ya cuando tienes una cosa pulsada no funcionan las mismas leyes de difusión de calor desde la superficie sabes o sea eso es lo que yo he leído o lo que lo que la gente considera que es que no se está teniendo en cuenta en muchos modelos es que la forma de calentar magnético es pulsado porque solo calienta cuando el momento se invierte entonces no es igual que cuando tienes un calor constante con una llama un láser no puedes aplicar las mismas ecuaciones eso es lo que yo he leído o sea la clave está en un mecanismo de entrega de calor de la partícula o medio porque no cada vez estás dando una energía cada vez que el momento se invierte claro bueno puede ser que esté ahí la diferencia claro bueno perfecto y la otra diferencia que es importante que mucha gente no tiene en cuenta son las moléculas que están en la superficie que puede ser agua y eso vibra y absorbe parte de la energía que está que está decayendo desde la superficie de la partícula esto también va a influir claro pero la vibração es cuantizada solo puede vibrar cuando recibe determinada frecuencia de energía claro a la escala perfecto bueno gracias Puerto gracias a ti bueno hola de vuelta nada primero nuevamente agradecerte porque estuvo genial la charla como muy completa mucho trabajo y nada se entendió bastante bien yo te quería preguntar algunas cositas relacionadas a las aplicaciones que nombraste por un lado en el caso del proyecto este HotSigns este nada mencionaste que tenía la alimentación que para o que veían que para proteínas como muy complejas que ponían en el en la superficie nada empezaba a complicarse la cosa por aglomeración digamos y la pregunta era ¿cuál es el tamaño máximo que trabajaron con las proteínas o con las enzimas inmovilizadas en la superficie? porque por lo que mostraste creo que también habría una limitación por el tamaño en sí porque dijiste que a los 5 nanómetros aproximadamente ya no se veía un aumento de la temperatura digamos entonces la pregunta era en la práctica ¿cuál es el tamaño máximo que habían llegado menor a esos 5 nanómetros? pues es lo que ocurre si tú tienes una enzima muy grande en realidad la hacemos cosquillas no llegamos a alterar o hacer que o sea en realidad la actividad de una enzima tiene un máximo a una cierta temperatura pero tiene que sentir de forma global esa temperatura ¿vale? entonces si la enzima es muy grande por una partículita que esté en una esquina no le hace nada entonces las enzimas que funcionan mejor son las más sencillas que es monomérica dimérica tetramérica o más entonces tenemos problemas ¿vale? no solo porque incluso trabajando en sistemas muy diluidos que estamos trabajando en concentraciones de 0,1 mililitros muy muy también porque realmente no estamos afectando a la enzima quizá tendrías que usar partículas más grandes ¿sabes? tenemos que rediseñar tendrías que rediseñar todo el proyecto ok pero entonces los tamaños de estos monoméricos con los que trabajaban eran de nada del orden de nanómetros las proteínas 5 o 6 nanómetros claro ok nuestras partículas más grandes eran de 30 nanómetros ah perfecto y en esas partículas más grandes no son las mismas en las que hayan visto que decaía a los 5 nanómetros que no había aumento de temperatura no cosas funcionan muy bien las ah perfecto 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 y después nada otra preguntita también respecto al trabajo este a futuro que que mencionaste de nada de promover la generación o el crecimiento de los axones en neuronas con las nanopartículas eso era como promover la idea es promover mecánicamente el crecimiento con las partículas aplicarle un campo y estirarlas o o por algún otro medio no no mucho más más sutil ok ok y la idea es o sea la idea es que la neurona se vea activada porque lo que vamos es hacer que la partícula vaya de forma selectiva a unas manpiezo son receptores mecánicos que si sienten un estímulo que la neurona crezca y ya vale también en el fondo ayudar a todos los componentes que va a llevar el hidrogel que va a llevar también otras biomoléculas que las vamos a hacer más eficientes vale pero nosotros no vamos a tirar de la neurona claro claro ok vamos a intentar aplicar campos magnéticos muy suaves digamos para solo estimular vale ok bueno perfecto muchísimas gracias ahora le también le doy la palabra a Kike que también levantó la mano cuando quieras Kike muchas gracias bueno aprovecho para saludar a Puerto que hace muchísimo que no la veo y para felicitarla por este por esta disertación excelente y tan 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 completa tan tan impresionante no yo quería preguntarte acerca de la temperatura superficial no en principio nunca hice un cálculo nada me sorprendió pensé que podía ser más alta la temperatura local saber si hay discrepancias entre los cálculos teóricos y las medidas con proteínas o son consistentes y bueno después que me contestes esto continúo la misma pregunta un poquito más en realidad las discrepancias son de que hay gente que asegura que el único aumento de temperatura en la superficie de las partículas son mili delvin cuánto mili mili kelvin en realidad el calentamiento que se produce es una suma de calor de muchas partículas mucha gente o sea alguna gente defiende es que tú estás calentando porque se suma el calor de mili kelvin que se produce en muchas partículas no que la superficie de la partícula llegue a 100 grados eso supondría una transmisión muy veloz digamos como que la difusión de calor de la partícula hacia el medio es muy rápida que la temperatura sea tan pequeña eso lo he leído si lo he leído hablan de un calentamiento colectivo claro pero en este caso está bien está bien si la partícula estuviera aislada sería distinta ¿no? y ¿hay alguna 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 idea alguna previsión de llevar esas partículas digamos a puntos muy muy sensibles de la célula no sé yo tampoco soy biólogo no sé pero si si esas partículas pudieran estar en contacto con ADN o con algo realmente fundamental para la existencia de la célula podría ser un método para para digamos provocar un daño más rápido no sé que hay algo en ese sentido pues justo el review que has enseñado de su cel del sol que es utilizar las partículas como nano actuadores eso es muy interesante que habla justo de eso de dirigir las partículas receptores muchas veces son en membrana donde están y entonces lo que se controla es realmente el tráfico de cal diferentes elementos ¿no? más que los organismos pero tiene que ver con una creo que lo llaman magnetogénesis o algo así que es intentar actuar a distancia en sitios concretos donde se vayan a colocar esas partes ahí está recogido como el estado del arte realmente en esto que está empezando en realidad ya estamos llegando a un cierto nivel de control bueno muchísimas gracias otra vez Puerto y un trabajo impresionante hasta prontito Puerto te hago una pregunta acerca del crecimiento nucleación y crecimiento de las partículas cuando describís el crecimiento para la formación de las nanoflowers que se forman los núcleos se agregan y después eventualmente crecen y se forma un monocristal ese método ese procedimiento es común los otros métodos por descomposición de altas temperaturas por ejemplo o en este caso particular por agregar las amigas yo creo que ocurre en muchos casos que no lo veo realmente tú analizas el resultado de tu reacción no analizas no analizas estados intermedios por ejemplo nosotros una vez que introdujimos una molécula ahora mismo no me acuerdo cuál era en un sistema de síntesis por descomposición térmica no me acuerdo exactamente qué molécula era porque alguien le interesaba que esa molécula se quedara en la superpartícula y resulta que se nos formó ese cristal este tipo precioso que acababa en unos rombos súper bonitos monocristales nos habíamos parado a la mitad pero resultó que se nos descuajaringó el sistema entonces se paró la reacción a la mitad y miramos la muestra y entonces a veces es prueba y error que encuentras que ese estadio intermedio se ha formado en todos los casos de crecimiento asolento ¿sabes? algo ha ralentizado claro puede ser bueno sí me sorprendió porque siempre pensaba más que era eso justo nucleación y crecimiento obviando el paso de la segregación interesante y la otra pregunta respecto a las nanoflowers el aumento de la eficiencia de ese sistema que es por debido a interacción dipolar o es más parecido a la formación de cadenas o por 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 dónde viene la respuesta es interacción de canje en realidad las partículas son casi superparamagnéticas a pesar de tener 30 kilómetros o sea interacción dipolar no debería tener interacción dipolar entonces lo que hay es un canje por eso bueno muchas gracias le dejo a Carlos bueno puerto excelente tu charla si bien no es mi tema me llamó la atención las partículas estas asiculares que tenían mayor este calentamiento en la dirección perpendicular a ellas sabes si 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 es perpendicular no el eje fácil es a lo largo del eje c de hecho la anisotropía deforma es un orden la cristalina el eje de fácil imaginación es el alargado pues me queda entonces la incógnita de cómo es que queda la perpendicular mira lo que pasa es que es perpendicular a las cadenas que forman el máximo es perpendicular a la cadena que están dando y es es la disposición de esas partículas en la cadena que no es como nosotros esperaríamos así alineadas sino que están formando como algo así es lo que hace que el máximo sea perpendicular o sea cómo están dispuestas esas partículas en esas cadenas bueno te agradezco muchísimo nuevamente la charla y bueno esperemos tenerte por aquí algún día y gracias gracias Puerto gracias a todos adiós nos vemos gracias adiós chau